El Gobierno de la República iniciará la construcción de los pasos a desnivel en las Rotondas de Garantías Sociales, La Bandera y Guadalupe. En el caso de la Rotonda de las Garantías Sociales, la longitud del paso inferior es de 500 metros y la intervención total es de casi un kilómetro. Va desde la estación de servicio hasta 100 metros antes del puente de Zapote que va a Casa Presidencial, con una velocidad de circulación de 80 kilómetros por hora. Se mantendrá el Monumento de las Garantías Sociales, con una nueva distribución más atractiva. Otra novedad será la creación de un pequeño parque con bancas y luces en el noreste de la Rotonda, para el esparcimiento de los transeúntes y vecinos. En las tres rotondas se dejarán vías a ambos lados para que circule el tráfico local y para que los conductores puedan entrar a la carretera de circunvalación, y los que vienen por la circunvalación puedan entrar a las rotondas. La agilización del tráfico local que se desplaza por las rotondas a los barrios circundantes es otro beneficio de la obra en las tres rotondas, permitiendo una circulación más fluida y rápida, con menos vehículos pesados. Se crearán los pasos peatonales a nivel en las rotondas, para pasar de un lado al otro con seguridad. Costa Rica contará pronto con una obra que reducirá las presas y agilizará el tránsito en el casco metropolitano. Nuestro país contará con una obra de gran calidad, con los más altos estándares de seguridad. El tránsito será más ágil y se embellecerá la ciudad, al tiempo que la ciudadanía tendrá mayor calidad de vida. Costa Rica